Artistas se suman a promocionar la carrera Creeré para ayudar a los niños con cáncer, así es, Elemento T21 estará cantando junto a Oliver Granados, así lo dio a conocer Selvin López. Yo he sido aquí en Jalapa, fue la carrera a beneficio de los niños con cáncer. Elemento, ¿dónde estarás y qué harás para promocionar? Vamos a estar en la Plaza San Francisco este domingo, a partir de las 3 de la tarde. Vamos a estar cantando en tarima junto a Oliver Granados y también tendremos a otro grupo, a la Panico Bluestone, reconocido por acá. Y ellos quieren ir a cantando un par de canciones, de las que tengo nuevas, y un grito de lo viejo, así que eso es lo que traemos. Invitamos a la gente para que asista y que colabore con esta causa. Sí, claro, la invitación es para que asistan a esta Expo Rooms que tenemos. También vale la pena mencionar que también tenemos el apoyo de las chicas que participan al centro de flor de la feria y Selvin López, quien estarán también haciendo una pasarela, modelando la tíxer oficial de la carrera, así como también otro tipo de ropa, casual, para que también la población jalapánica las conozca. Se necesita, tendrá un buen show musical de belleza y podrán también colaborar con lo que es el trabajo de la Fundación Ayudme Vivir y creer en Jalapa a beneficio de niños con cáncer. Selvin, ¿el evento es gratis? El evento es gratis, y el evento es gratis. En el lobby de Plaza San Francisco, este domingo, a partir de las 3 de la tarde, tendremos el show musical que ya mencionó Tony, y además de eso, pues la presencia de las veas candidatas, así como también animadores que van a estar con muchas sorpresas para las personas que se necesitan hoy. No se lo pierdan, mi gente, acompáñenos este domingo en la Plaza San Francisco a partir de las 3 de la tarde, y los invitamos a todo el mundo, tráiganse a su tía, a su abuelo, a su mascota, todos, todos, vénganse, que se va a poner muy bueno, así que los esperamos. ¡Gracias!